Para el momento de la investigación periodística hablamos de incautaciones, todos los años hemos hablado de esto, pero este año ha sido uno de los más fuertes golpes al narcotráfico, hablando de incautaciones grandes por tierra, mar y aire, también hablamos de capturas de principales narcotraficantes con fines de extradición a Estados Unidos que también han sido trasladados a la justicia norteamericana, hablaremos de esto, el dinero que representa al golpe del narcotráfico y también el apoyo que se le ha dado a las autoridades para dar estos grandes resultados. Juan Víctor Castillo con nosotros, Juan Víctor, cuando hablamos de incautaciones hablamos realmente de golpes, golpes fuertes a estructuras de narcotráfico que operan transnacionalmente. Las autoridades antidrogas lo han calificado como un año exitoso y trascendental e histórico por el combate contra el crimen internacional derivado a sus mecanismos que utilizan para movilizar toneladas de cocaína y utilizan a Guatemala como ese puente de trasiego, esto es históricamente, pero los métodos de inteligencia, la operatividad coordinada entre la Fiscalía de Delitos de la Narcoactividad del Ministerio Público y la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica han generado no sólo capturas en relación a personas vinculadas con el narcotráfico, decomisos históricos de droga, localización de aeronaves, inhabilitación de pistas clandestinas, pero lo más destacable es la cantidad de extraditables que Guatemala ha entregado a Estados Unidos. Te lo resumo según el informe que presentó hoy por la mañana el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, durante el presente año han decomisado 10.040 kilos de cocaína durante diferentes operativos a nivel nacional, la mayoría en rutas como Petén, Las Verapaces y Quetzaltenango, el oriente del país también destacan este importante decomiso, se ha logrado localizar e incautar al crimen organizado 1.194.704 dólares de los Estados Unidos, también resalta las 100.53 hectáreas de marihuana y hoja de coca erradicadas en diferentes operativos en sectores montañosos o selváticos de Guatemala, el caso de Izabal, Las Verapaces, Quetzaltenango y San Marcos, se han efectuado o coordinado 645 allanamientos, 427 personas detenidas y se ha logrado según el Ministerio Público 466 sentencias condenatorias de personas vinculadas con el narco, también destacan las 21 pistas clandestinas inhabilitadas en su mayoría en el departamento de Petén, 6 laboratorios desarticulados, también destacan las 6 estructuras criminales desmanteladas vinculadas al narcotráfico, 18 vehículos incautados, 18 aeronaves localizadas durante vuelos clandestinos y como cifra histórica, 68 extraditables detenidos en Guatemala en procesos de extradición hacia Estados Unidos, 56 son por vínculos directos con cárteles mexicanos y suramericanos. Cabe también resaltar, Axel y amigos televidentes, la importante captura que se realizó el 21 de octubre de Carlos Amílcar Orellana Donis, conocido con el alias del Chejazo, un supuesto capo guatemalteco, sino el más poderoso que operaba durante el 2016 al presente año, fue detenido en carretera El Salvador en su mansión, se localizaron vehículos de lujo, también se capturó a su hijo Amílcar Orellana, quien fungía como concejal en el departamento de Jutiapa. Son datos relevantes que llamó la atención hoy por la mañana y que presentó el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, Axel. Ahora bien, Juan Víctor, cuando hablamos de estos grandes golpes, hablamos también de que se logran realizar nuevas rutas, es decir, se les corta el paso por una de las rutas, ya sea por el norte o por el sur y empiezan a innovar con nuevas rutas, es decir, hace poco pues se incautaron productos, mercaderías que iban, por ejemplo, de encomiendas, o sea, ellos están observando de qué manera trasladar la droga hasta que llega a los Estados Unidos. Para los cárteles suramericanos y mexicanos, Axel, según el último informe que presentaron autoridades antidrogas, tienen a Guatemala en su punto álgido como el sector o el puente de trasiego para aterrizar las aeronaves, debido a que el país se encuentra geográficamente posicionado para el crimen organizado como un punto básico o neutral para movilizar esos cargamentos, aterrizar las aeronaves, descargar en minutos y poder entregar esos cargamentos millonarios en México y posteriormente comercializarlos en Estados Unidos. Por eso es el interés de autoridades de Estados Unidos por medio de la DEA compartir información muy sensible con Guatemala y países centroamericanos para su lucha contra el narcotráfico. Es importante también mencionar, lo recordarán muy bien, Axel, y ustedes, amigos televidentes, los operativos que se efectuaron recientemente que permitieron la captura de militares vinculados aparentemente con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, fueron datos que se manejaron durante meses de investigación entre Estados Unidos y Guatemala que permitió ubicar a quienes quienes aparentemente facilitaban ese punto básico de trasiego de droga para estos cárteles del narcotráfico. También es importante detallar lo que tú mencionabas, Axel, cómo y de qué manera el crimen organizado trata la manera de innovar o buscar mecanismos diferentes, vía aérea, marítimos, también terrestres, para ingresar la droga al país y posteriormente entregarla al vecino país. También es interesante cómo autoridades, tanto el Ministerio Público como la Policía, han actualizado en cuanto a métodos tecnológicos de inteligencia antinarcótica que permiten ubicar no sólo las aeronaves, sino también la droga en ruta, cuando son sorprendidos los narcotraficantes movilizando en dobles fondos, en vehículos, en camiones, 200, 300 kilos de droga y también cómo ha funcionado la inteligencia antinarcótica para ubicar a esa cantidad impresionante de extraditables 68 guatemaltecos, imagínate, Axel, con vínculos directamente con el narcotráfico. Ahora bien, Juan Víctor, cuando hablamos también de esta cantidad de droga, hablamos también de otras acciones. Por ejemplo, ¿seguiremos siendo como Guatemala el puente nada más, como se le conoce desde hace años, o realmente ya acá también se ha crecido en la criminalidad? Es decir, hace poco, pues algunos exmilitares, otros militares, otros policías fueron capturados por involucrarse en esas estructuras. Hablamos de una estructura ya transnacional que está vinculando a Guatemala ya como productora también. Exacto, Axel, llama mucho la atención 100.53 hectáreas de marihuana y hoja de coca erradicadas, en su mayoría en el departamento de Izabal, durante los diferentes estados de sitio por problemas en el store, recordarás muy bien este caso. Cuando ingresan las fuerzas antidrogas, localizan estas plantaciones de hoja de coca. ¿Por qué se da? Debido a que no solo el narcotráfico colombiano, suramericano, mexicano, utiliza a Guatemala, lo que tú mencionabas como un punto de trasiego, sino también están viendo que geográficamente, debido a su diversidad de clima tropical, buscan estos sectores montañosos para poder realizar la hoja de coca, sembrar la hoja de coca y así producir en Guatemala lo mismo o la misma manera, similitudes específicas con cárteles colombianos, cuando a través de sus cocinas generaban todo el mecanismo para la droga, la cocaína, básicamente, la pasta y poderla entregar de una manera mucho más rápida y eficaz, no solo en Guatemala, sino también en el país de México. Todo esto se ha realizado por medio de operativos y ha permitido develar cómo las estructuras están operando en Guatemala. Ahora bien, tú indicabas algo que es muy relevante en relación al trabajo en conjunto con la DEA, que por supuesto ha sido de gran ayuda para Guatemala también para poder neutralizar esas estructuras. Esto puede generar en un momento determinado, Juan Víctor, que el próximo año tengamos tal vez el doble de resultados que hemos tenido este año, tomando en cuenta también que empiezan las estructuras a mutar de otros puntos y que podrían ser detectados gracias a la tecnología con la cual se está dotando ahora antinarcóticos. Se considera que sí, Axel, debido a los resultados que históricamente han presentado, no solo el Ministerio de Gobernación, sino el Ministerio Público, de qué manera están trabajando coordinadamente para ubicar a las personas que tienen vínculos estrechos con el narcotráfico. Posiblemente se espera que el próximo año se tengan resultados más altos en relación a los golpes que se les genera a las estructuras del narcotráfico, a las personas detenidas, debido a los mecanismos tecnológicos que están aplicando. Estados Unidos ha aportado mucho por diversidad de convenios con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, para el combate directo y frontal a organizaciones transnacionales, no solo también de narcotráfico, de trata, también se han realizado operativos importantes en el país que han generado capturas de personas vinculadas a movilizar personas y también con vínculos estrechos con el narcotráfico. Según también la teoría que al momento ha manejado el Ministerio de Gobernación, es que se han aplicado métodos de inteligencia en compañía todo de Estados Unidos por medio de la DEA. Cuando se menciona el tema de extraditables, Axel, acá ingresa mucho el trabajo que realiza Inteligencia de Guatemala, en coordinación también con la DEA de Estados Unidos, para generar todos esos mecanismos operativos y de inmediato ponerlos a disposición de un juez e iniciar todo un trámite de extradición judicial y verificar si estas personas deciden allanarse y así, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo estos protocolos de extradición, entregar a estas personas. Son 68 detenidos durante el presente año. El golpe también certero que hay que resaltar fue la detención de alias El Chejazo, como las autoridades ingresaron a este condominio muy exclusivo en carretera El Salvador en el mes de octubre. Tuvimos la oportunidad de acompañar este operativo, como Carlos Amilcar Orellana Donis cae junto a su organización criminal que fue desmantelada por completo, una importante organización que estaba operando en Guatemala y que aparentemente movilizaba fuertes cargamentos de droga. Ya se mencionaban temas de asesinatos, Axel. Sí, definitivamente que ha sido uno de los golpes más grandes que se ha logrado, pues también dar a conocer a la población guatemalteca durante varios años, es decir, antes eran cautaciones menores, ahora son grandes incautaciones, una cantidad de aeronaves que creo que supera las 70 en lo que va del año, aparte de ello, también las capturas de extraditables, hablabas tú de 60 y algo, 65, 66, 68, esto realmente es para que los guatemaltecos también logremos entender que la denuncia también es importante, ¿no? Porque al momento de saber cómo operan esas clases de personas o estructuras, estas son ayudas también para las autoridades. Y esto ha sido vital, Axel, cómo el Ministerio de Gobernación a través de sus diferentes aplicaciones o mecanismos virtuales ha puesto a disposición de la población guatemalteca diferentes números telefónicos o maneras tan fáciles para generar la denuncia ciudadana o incentivar a que el guatemalteco pueda denunciar cualquier actividad ilícita del vecino, del conocido, incluso hasta del propio familiar en temas de narcotráfico, cuando utilizan las viviendas o tiendas o negocios como un punto para la venta y distribución de droga al narcomenudeo. Recordarás cuando el Ministerio de Gobernación el presente año aperturó la plataforma de los 100 más buscados y eso ha tenido resultados importantes porque en Izabal lograron la captura de un narcotraficante altamente peligroso y que estaba operando en Guatemala vinculado a Marjorie Chacón Russell, a la Reina del Sur. Y esto fue indispensable porque fue la denuncia de un ciudadano en el departamento de Izabal que permitió a inteligencia ubicar a esta persona, llevarla tras las rejas. Eso ha sido importante y se espera que el próximo año estos mecanismos, este acercamiento con la población pueda ir mejorando y así generar golpes más contundentes al crimen organizado que tanto daño le han hecho al país. Claro, definitivamente el trabajo en coordinación también del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, Juan Víctor, ha dado resultado. Se necesita también dotar de más tecnología, ¿verdad?, a las instituciones para poder hacer más efectivo el trabajo. Conclusiones, Juan Víctor. Hay que continuar en combate contra el narcotráfico, Axel. Este ha sido un flagelo histórico en Guatemala y los resultados que se presentan este año han sido importantes e históricos, no sólo con las capturas sino también con los decomisos, más de 10 toneladas de droga. La comunicación estrecha que se ha tenido con Estados Unidos ha sido vital y lo importante es que las personas que estén vinculadas al crimen organizado sean trasladadas a tribunales y puestas tras las rejas. Definitivamente. Juan Víctor, muchísimas gracias por la investigación periodística. Ya lo escuchó usted, amigo televidente, a través de TN23. Grandes golpes al narcotráfico, crimen organizado, transnacional, grandes incautaciones, capturas de extraditables, golpes al narcotráfico por aire, mar y tierra. Estos son los resultados del 2021. Para el 2022 nos esperan el doble de resultados.